El gobierno de Quintana Roo cuenta con una bolsa de 70 millones de pesos para atender situaciones de desastre, como es el caso del COVID-19, donde en México ya se contabilizan ya siete casos confirmados, fondo de emergencias que se activa en caso de ser necesario en la entidad, como ya se ha hecho con la contingencia del arribo del sargazo y la llegada de huracanes. Que tengamos que se presente en el estado, año con año, pues se toman esas medidas, puesto que somos vulnerables a todos los efectos que ya conocemos como quintanarruenses, por no precisar nombres de huracanes que son los que mayormente tenemos la afectación. La secretaria de Finanzas y Planeación en la entidad, Yohanet Torres, explicó que estos recursos contemplados dentro del presupuesto estatal, en caso de ser necesario, servirían para la adquisición de medicamentos y demás insumos que sean necesarios para los trabajos de contención del virus que ya se coordinan desde la Secretaría de Salud. ¿Es un recurso que se puede acceder de manera casi inmediata? Sí, claro, por supuesto, de inmediato. ¿Cuánto fue lo que se utilizó el año pasado? No, el año pasado no utilizamos sobre ese fondo, fue el año antepasado, utilizamos parte de ese dinero, no tengo la cantidad aquí, pero parte de ese dinero de la aportación que puso el gobierno del estado, los 240 millones de pesos, parte salió de ese fondo. Detalló que no existe la intención de adquirir algún crédito adicional para atender la posible contingencia, dado que para ello existe la provisión económica para casos catastróficos, que de igual manera incluye posibles afectaciones por el impacto de huracanes y otros fenómenos que afecten a la entidad. Para Notivisión, José Palma.